Música Tomó su maletín, por fin se decidió por la frontera Quería cruzar del lado americano El río Bravo no le dio problemas Ni un dólar le quedó, llegando descubrió un mundo nuevo Consejos negativos lo envolvieron Tuvo la riqueza a manos llenas Solitario en una celda se arrepiente de su error De nada le pagó esa aventura Los amigos que tenían olvidaron dónde están Al verlo así perder, lo abandonaron Al verlo así perder, lo abandonaron Música Ya dentro de la prisión recuerda los consejos De sus padres, no trates de ganar dinero fácil Mejor es ser humilde pero honrado Terrible decepción, fue darle ese dolor a su familia Saber cuantos amigos lo rodearon Ya no lo visitan ni recuerdan Solitario en una celda se arrepiente de su error De nada le pagó esa aventura De nada le pagó esa aventura Los amigos que tenían olvidaron dónde están Al verlo así perder, lo abandonaron Música Primera Música Música Música